Soy Tomás Franco, y el día de hoy quería comentarles cómo Keiko Fujimori y sus cómplices han dado una muestra de odio hacia el Perú, de desprecio hacia los peruanos y hacia las tragedias que suceden en el Perú. El odio que sienten es tan grande que no les interesa resolver los problemas del país. ¿A qué me refiero? Bueno, les voy a enseñar algo que ha escrito César Combina, ¿no? El hombre que se ha acercado a Fuerza Popular, que va a ser precandidato a la Alcaldía de Lima y que este hombre que ha elegido Keiko Fujimori para que sea precandidato demuestra un odio propio de todos aquellos que sienten un desprecio por el Perú, como el Fujimorismo. Miren, acá Canal N pone la noticia de que Dina Boluarte pide ayuda a Venezuela y Ecuador para hacer trabajo de limpieza ante el derrame de petróleo. Esto se debe a que, como dice Dina Boluarte, Venezuela y Ecuador tienen experiencia en lo que es el derrame de petróleo porque son países petroleros. Ustedes saben eso muy bien, ¿no? Mire cómo responde César Combina ante esta petición de Dina Boluarte que pide la ayuda de los países hermanos para solucionar el problema del derrame de petróleo en Ventanilla. César Combina pone esto. Pida que se lleven a Castillo, a Cerrón y a toda la lacra de la izquierda criminal. El Perú estará agradecido. Se dan cuenta, esta es la forma en la que César Combina muestra su desprecio hacia el Perú. Porque si tú realmente estás preocupado por lo que ha sucedido, por el derrame de petróleo en Ventanilla, primero tienes que condenar a la empresa Repsol por hacer eso. Segundo tienes que condenar a esos que son parte del directorio de Repsol, que son tres fujimoristas conocidos, Carlos Neuas, Ortiz de Ceballos y José de Graña Miro Quesada. Y en tercer lugar, tienes que buscar la solución para acabar con este derrame de petróleo que ha ocasionado un grave daño a la ecología, a la naturaleza. Pero como esta gente simplemente se deja llegar por sus odios, se iban a atacar a Castillo, a Cerrón y salen a atacar a la vicepresidenta Dina Boluarte, simplemente por pedir de que dos países que son petroleros vengan a darles una ayuda para solucionar este problema. Ahí se dan cuenta ustedes de que Keiko Fujimori y César Combina, Fuerza Popular, no están interesados en resolver los problemas del país. Priorizan sus odios, sus ataques a sus enemigos, a sus adversarios políticos, en lugar de buscar una solución a este desastre que ha sucedido. Por cierto, Dina Boluarte ha dicho que a pesar que ella pide esta ayuda a los países hermanos, aún así sigue mencionando que es responsabilidad de Repsol esto que ha sucedido. Pero como en todo desastre natural, siempre los gobiernos tratan de pedir la ayuda internacional, sobre todo en los países hermanos, cuando estamos hablando de desastres que suceden en países de Sudamérica, como es el caso del Perú. Pero es realmente increíble la muestra de odio de Combina, a Castillo, a Cerrón, y cómo pone eso por encima de lo que debería ser la urgencia que debe tener el gobierno peruano y todos aquellos que realmente quieren solucionar los problemas del país, que es ver la forma para solucionar el problema del derrame de petroleros causado por la empresa Repsol. Una vez más, Keiko Fujimori y sus cómplices han mostrado su desprecio hacia el Perú. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.